Si vas a comentar bien, chido, si no, chingas a tu madre A la one, a la two, a la three Hola chavos, ¿cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos otra vez con un nuevo video ¿Dónde acarren? A verle a los pinches, a la pinche rata Hoy les vamos a contar una historia, esa se las voy a contar yo Esta historia se trata ¿Cuál es la que le vas a decir? ¡Seguro, cuate! ¡No seas mendejo, cuate! Metí de... ¿Tú qué? ¿La cava? ¿La qué? La cava ¿Aquí en Panuco, Veracruz? Hay una historia muy medílica Por si quieren escucharla La van a escuchar, culé, porque yo se las voy a... ¿Qué contar? Se las voy a decir, se las voy a contar, culo Esa sí es neta, ¿verdad? Es neta, culo Mira Aquí es lo que es Panuco, Veracruz ¡Ay, ya cállate, 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 que me desespero! Hay una parteja que le dicen la java Atrás de lo que es la secundaria técnica, de aquí el de Panuco Ahí, hay mucha gente que iba, encontraban lo que son monos de barro Encontraban, encontraban, pero... Hubieron tres personas En eso, era una hermana mía Mi carnala se... andaban, bueno Cortaron como si se cortan... Güey, pero aguanta, ¿cómo se llama el cuento? Así para... El cuento... El culo lo que me lo crea No, güey, no, así un buen pedo, güey Para cuando ponga aquí, güey Debo poner como se llama, ¿cómo se llama, güey? Bueno O sea, ¿cómo le llamas tú? ¿La historia aterradora de la java o cómo? No No No, la java maldita No, porque sí, exactamente Podría ser la java maldita Porque también... La java maldita La java maldita Me dio miedo Este pinche colo, güey, está botando esta verga Es que fue un perrón, güey, la java maldita Si le ponen la java donde el panda no se escucha La java del culo, güey Si le ponen Díganme un poco, no, chavos Es la java maldita Nomás pónganse a escuchar, ¿no? La java ¿Qué pedo, no? ¿Me pueden meter aquí en pano? Ahora pónganle la java, este... Allá por monte Finche título se escucha mal Pero nomás escuchen esto La java maldita Su puta madre, güey Así mejor le ponemos, güey Digo, para que mínimo un puto de tu lo visite Dependido, cámara Sí, güey, ¿de dónde ibas, güey? Sí, no, sí Sí, pues Iban mis dos hermanas Ustedes eran cinco ya, últimamente Iban mi hermana Elena Mi hermana Juana Iban a cortar las escobas Y cuando iban a cortar las escobas Estaban metiendo Y vieron una cueva En esa cueva Cuando empezaron así a cortar las escobas Vieron armas Pero hubo de las que antes De la revolución Flechas y toda esa madre No flechas ni que fueran indes, güey No, está loco Es de mi cabrón No, son armas Pondas Armas De las de antes Armas, escopetas De las de antes Catarinas y todo eso Y a mis hermanas Les dieron una paria Hablaron para quitar todo eso Y después había Había otras Eran como capas Y después de las otras capas Y agarraron Monedas de plata Y las terceras No la querían Moverla Porque gruñé Gruñía Un perro Pinche huevón No me creen, güey No me creen, güey No te gusta la verga Pues tú qué, güey Pues tú sabes Yo no... Se me gruñía el amor A lo mejor puede ser Las tripas de mi... No me creen Y luego Ay, pues se me gruñía Un perro, güey ¿Qué? ¿Ya? ¿Puedo? Dígale, güey No, ya se acabó No, sí, sí Todavía De veras Fernales Yo les quiero platicar algo A ver ¿A poco sí o no? ¿A poco sí o no? Cuando una se... ¿Cómo les puedo decir a tu novia? Apenas Están andando controlando O sea, hay... Uy, cheparrita Y... Les dicen Ay, que no quiero Que este que lo hagan Ay, cheparita Y el se le anda Y el se le anda Y el se le cae Ven para acá No, ya, ve No, ven, agarro Mira A veces le dicen Ay, que cae No, ¿cómo que cae? Y le empiezas aquí Agarrarle Y la piernita Así ¿Están viendo tu piernita? La pierna está bien caliente Y ya está muy cerca Empiezas a agarrarle Y todo Ay Y te dicen Me das Un beso Un tío Me das Un beso Un tío Entonces A veras ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Una Una Está infaliz No, no sirve Vayan para afuera A una mujer A una mujer A una mujer Ni por más crumpuda que esté ¿Estará enojada? ¿O será una osa? ¿Y qué más puede ser? ¡Segura, puente! ¡Segura, puente! ¡Segura, puente! ¡Segura, puente! El chiste que me viene valiendo Verga, puente Me tiene verga, puente Me tiene verga, puente El시 ¡Eh! ¡Eh! La máxima, el 올� Madro! pues ni modo creo que se acabo el video chavos este que más le podemos decirle pues ni modo que que esten guapos o algo o algo no hombre, es que voy a meter la verga que mames seguramente los voy a destruir a los putos bueno le y ahí esta pinche que vino un pago mira, mira lo esta chivando ah fíjate chico ya pinche vino un pago nos despedimos asi es que adiós